Peggy 18 Hermann Rome is civilization Rome is order Rome will not fall. Today we fight. ¡Hipos de la gran puta, matadlos a todos! ¡Matadlos, matadlos! Solo he conocido a un hombre capaz de luchar así. ¡Vitalian! Acabemos lo que tu padre comenzó, Marius. A prisa, hay que salir de aquí. ¡Qué! ¡Qué haré po! ¡Joder! ¿Cuánto quedará de juego? ¿Una horita? ¡No me va a dar tiempo, eh! ¡Va a acabarlo hoy! ¡Ay! Menos mal que he decidido al final hacerlo en dos tandas. Lo voy a hacer en una tanda y me vuelvo gilipollas. Los britones... ...que no atienden ni a la verdad ni a la razón. Los avisé sobre Britannia. Sin éxito. Cómodo ha contenido a las legiones. Y no ha hecho nada. Mientras un enorme ejército bárbaro atacaba el imperio y sembraba el caos. Camino de Roma. Los britones... Y su fuerza se ha multiplicado por diez. Cuantos se oponen a Roma se han aliado con ellos. Hasta tribus de tierras lejanas han enviado inmensas bestias de guerra. El emperador incómodo han hecho enemigos. Muchos enemigos. Y se han acomodado. Estos bárbaros ven como nos hemos debilitado bajo el mandato de Nerón. Quieren destruirnos. Destruir el imperio. Sí. Desaparecido cómodo. Me pedirán que asuma el manto. Y precisaré de mis mejores hombres para defender Roma. Cuando sospeché que eras tú el de la arena. Preparé esto. Oh, la armadura del papa. El emperador debe morir. Y lo hará. Pero antes hay que salvar Roma. Te necesito ahora, Marín. Lucha por tu padre. Lucha por tu legión. Y lucha por Roma. Bueno. Está poniendo esto súper lengua. Oh, Baudica. Su destino estuvo en mis manos. Pero ahora lidera el ejército de las mil tribus. Sus bestias de guerra derribaron nuestras puertas. Las maldades de un imperio putrefacto se ensañan con su capital. Todos respondemos por nuestros actos, Nerón. Pero es el pueblo de Roma el que paga por los tuyos. Ah, Baudica. No luchabas contra Roma en sí. Sino contra Nerón. Que ordenó matar a nuestros padres. Ahora serán vengados. Pero si cae Roma, el mundo se sumirá en unas tinieblas. El caos destruirá la civilización. Y yo nunca permitiré que eso ocurra. Por la civilización. Fueron. ¡Fueron! Las defensas de la ciudad conducen a los bárbaros hacia esta plaza, aunque no superen por mil a uno en este espacio confinado, carecen de toda ventaja, y caerán como moscas, macho. Siempre y cuando no traigan un sacacolchos, claro, si me traigan un sacacolchos la hemos liado, ¿eh? ¡Aguantad, muchachos, aguantad! ¡Con falla! ¡Con falla! Bueno, a ver... ¡Ahí, ahí! ¡Toma, a la mierda! ¿Dónde es allí? Sí, sí. Vale, vale. Vale, hombre, vale. ¿Qué te crees que hago, coño? Me hace gracia, tío. Selecciona tus blancos. ¿Qué te crees que hago? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, vale. ¿Espera qué? ¡Me espero! Te voy a ir, ¿no? Te voy a ir, ¿no? Te voy en la puta. ¡Que venga, que venga! ¡Ahora! Ya está, ya está. Tranquilo, hombre, tranquilo. Estoy todo concentrado aquí, hombre. ¿Qué pasa ahora? ¡Joder! ¡Joder! Un poco. ¡Joder, qué pesado eres! ¡Qué pesado eres! ¡Mátanos a mataránimo a nuestros defensores! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas ahora! ¡Arqueros lejos a la izquierda! ¡Qué pesado, Dios mío! ¡Qué hombre! Si estoy disparando y no les doy, coño! ¡Ven de los arqueros, cojones, ya! a la mierda esta, no sé por qué se pone el autofoco no me jodas es que poquito nos han durado, ¿no? vaya mierda de arqueros ¿dónde estaban puestos? ¿en primera línea? coño, ¿qué crees que estoy haciendo? te jode ¿dónde? voy, voy, voy ya está, ya está joder, macho no puede ser que esté disparando ahí, ¿no? joder, macho, ¿dónde? ¿dónde? joder, tío, qué asco de verdad, qué suplicio no jodas, en serio joder, joder vale, vale, ya voy, ya, elefante, elefante oh, menos mal el bando está que no para, ¿eh? esto es el bando está que vibra, tú madre mía, que garnicería, macho no 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 tenemos granadas tírales granadas, coño no hay que contenerlos aquí, fuego, a discreción contraatacaré con todos los hombres no lo haré yo no conseguirá volver no puedo dejar que te lleves toda la gloria, ¿verdad? jajajaja jajajaja madre mía, tú menudo espectáculo ¡en formación! ¡Todos a una! Joder, no luchabas así, ¿eh? Cuando mataron al papa. Ya podías haber espabilado un poquito. ¡Hostia! El elefante está en falla, ¿eh? ¡Hostia, está cansado! ¡Bautica! Contra eso no puedes, ¿eh? No te hagas el chulo que contra eso no puedes. En Paralike se acabó, en Paralike se acabó. Para que ir a por el bulto pequeño se puede ir a por el grande, también es verdad. Muy inteligente. No te confíes. Se hacen los muertos, pero luego siempre reviven, ¿eh? ¡Hostia! Se la afeita. ¡La patilla! ¡Coño, la patilla que te la cortas! ¡Vamos, Vitalión, que tú puedes! Consigue refuerzos para ayudar a Vitalión. Si me dejan lag, gracias muchacho. ¡Vámonos! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡No me deja moverme! ¡A la guerra! No puedo meter aquí, ¿no? Me pillo eso, me cargo a Bautica y se acaba la guerra, pero bueno. El juego prefiere que vaya a buscar a gente cuando tengo ahí un puto escartén. Las líneas se han roto. Hay grupos enemigos por toda la ciudad. Entendido. Tío, me hacía ya unas papas ahí. Ah, no, son manzanas. Es verdad, si aún no se han descubierto las papas. Coño, si son peruanas. ¡Oh, pobre hombre! Madre mía, pobre hombre. Ese hombre sí que estaba aquí al día, ¿eh? Te lo digo yo. Vale, hombre. Joder. Centurión para mí solito, ¿sabes? Me equivoco a botar. Cuidado, loco. ¿No? No, nada. Cómo me daño. No, nada. Es una hermana. Nadie puede ir. No, nada. No. No hay nada. No, nada. No. No, nada, nada. No, nada. Menos mal, ya se ha muerto Que cabrón, que no se muere Eh, ahí hay algo Ah, bueno, sí, sí ¿Es por aquí? ¿Por dónde es, tío? A ver Aquí tenemos un cuerpo Me lo llevo Y ya está, y por más Pues vaya ¡Qué decepción, oiga! ¡Vámonos! ¡Yeeh! ¡Qué voy! Toma el lag ¡Viva el lag! ¡Viva el lag, oiga! Que no falte Que no falte, que no decaiga el lag ¿La cuarta corte? Sí, señor ¿La cuarta corte? No sabía yo que existía Un destacamento llamado La cuarta corte A ver, ¿qué hay, tío? ¡Hombre! Mira qué tenemos aquí ¡Trae pa' acá! ¡Que me lo llevo! ¡Jijijiji! ¡Jijiji! 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 ¡Vamos a mí! ¡A mí la legión! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¿Y qué hay? Aquí a tus hombres a través del foro Espérate, vamos a mirar ¡Opa! Tenemos ahí un estándar Vale, tendremos que ir ahí a montar guardia Aquí no hay nada, ¿no? Vale, ¿y qué hay que hacer? Los colocamos aquí, ¿no? Tenemos un escorpión Tenemos eso A ver por aquí ¿Qué hay? ¡Muerte! ¡Muerte las vasijas! ¡Muerte! ¡Ah, Dios mío! No hay nada Te lo he visto muy a huevo Vale, pues nada Tenemos escorpión a la izquierda Tenemos Esto es un agujero Vamos Por aquí se nos meten a la primera Vale, tenemos aquí esto Pues no tenemos muchas opciones de defensa, ¿eh? Estamos jodidos Vale, a ver ¿Cómo está la historia? A punto de control A despejar Hostia Creo que he enfocado mal La situación Vale, tengo A mi izquierda Las legiones protegen El lado izquierdo Por lo que tú deberás Defender el lado derecho Un escorpión Te ayudará a proteger El sector muy fuerte Si se muestra Un apoyo de arqueros O el derecho La legión Cubriría el hueco A la derecha Para evitar Que los bárbaros Entren por ahí Esta posición Podría recibir Apoyo de arqueros Muy fuerte Y que me quedo yo Con todo el ejercicio Por la izquierda Chicos Cubrir aquí Yo me encargo De la fruta Anda, coño Vale, ahí tengo eso Y ahí tengo el otro Vale Los arqueros pueden Ayudarte En el lado izquierdo Los arqueros Pueden darte apoyo En el derecho Hombre, mirando Que estoy mandando A la legión A la izquierda Le voy a poner Los arqueros A la derecha Así apoyarme Pero claro Llevo El escorpión Yo creo que Si enfoco Todo mi apoyo A la izquierda Saldremos de esta ¿No? ¿O qué? No lo sé 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 Vale, los pongo aquí Ah, cojones Aquí Todos a la izquierda A la plataforma De la izquierda Vale, en posición Tardas mucho Tardas mucho Tardas mucho En prenderse A esa mierda A fuego Mira, le he parado A pesar de ser Un ataque fuerte Le he parado Buen parre Tío Ha sido buenísimo Mira, le he hecho el parre Ah, me he adelantado Tío Vale, ahora que Ahí, ahí, ahí Muy buena Muy buena Bien, bien Ya podemos avanzar Venga, camón Vámonos Yo me piro, ¿no? Los dejo ellos aquí Los abandono Y me piro Hasta luego, soldado Venga, va Que viene un bárbaro Toma Tiempo Voy a por el otro He hecho Paso de aquí No soy externo Vámonos Uff 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 Vale The potion It's Big Two S Tient Mira Joder, Max Buah Buah ¡Ah! 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 ¡Qué cámara, tía! ¡Huye mientras pueda! ¡Hostia, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡No me lo he visto venir! ¡Tómala! ¡Vamos, Vitaneon! ¡Que tú puedes! ¡Vamos! ¡El escudo, Vitaneon! ¡No! ¡Vitaneon! ¡Bautica! ¡Te mataré, hija de perra! Pobre Vitaneon ¡Están! ¡Hostia, el pedrolo, tú! ¡Que no la ha matado! ¡Qué mentira! ¡Vamos, Mario! ¡Que tú puedes! Oh, mira Eso es de la diosa, ¿no? Mira esto Como evito la caída de Roma Está perdida No pierdas tiempo arrancando pétalos Corta la cabeza César Augusto Mótica Mótica Qué casualidad, ¿no? Ha sido parada en los pies de César Augusto De gran enterador No podremos contenerlos más Mótica Señor Acendió rápido, de centurión a general En nada, en 10 minutos Joder, macho Uh, eso es Otro invierno Otro dios Creo que no te quiere, ¿eh? No Nunca Tú no eres severo, ¿no? Debería matarte Traes el deshonor a tus hombres Me lo traes a mí Deshonras a Roma Te lo juro, centurión Roma no caerá Hoy Hoy Vamos a luchar A la lucha A la lucha La lucha La lucha Quede de la sexta legión Y refuerza el flanco oeste Y haz igual con la quinta del distrito antiguo Atacaré delante del palacio Con lo que quede de la decimocuarta Ya Entendido El frente aguantará Aunque tenga que defenderlo yo Vale, pues nada Vamos para allá, ¿no? A la marcha Vamos, va Bueno, aquí hay cosas para coger Cirujano ¿En serio? Cirujano En esta época no había cirujanos, ¿eh? Hombre, si al carnicero lo llamas cirujano Me lo creo No hay nada, ¿no? Nada, joder Cuánta gente muerta Pobrecillos Pues nada, vámonos Aquí ni nada Voy Voy Vamos a romper a la guardia de Boudicard Y vamos a eliminarla Eh Me acaban con esos putos bárbaros, joder Sí Vámonos ¡Cabón! Quiten, señores Madre mía, los civiles Son mierdecillas, ¿eh? Físicamente hablando Comparado con Con los soldados, tío Que son moles Tomala No tengo Vamos, soldado Aguanta Me dio lo que hago todo Ja, 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 ja ¿Qué tienes aquí abajo? ¿Voyas? ¿Cuándo ibas, loco? Mira, mira, mira Hijo de puta Como iba a por mí, ¿eh? Esto, loco No No Joder, macho Va, pues pegaré al gordo Está todo el rato que no sé de quién pegarle Joder, lo que me está costando Me ha tomado por culo, tío Vale, ¿cómo lo hago? Por arriba Vale, voy ¿Ya? Pues nada, chico Joder Espérate Ahí está Voy, 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 voy Un perro follándose a Nerón Qué fuerte Marquero de la decimonovena, señor Sí Sí, señor Buah, qué laquetazos, tío Oh, Pilum, sí, señor Ahí abajo Ayúdalos Ahí hay Pilum, señor Ya lo he visto, muchacho Joder, macho A ver, a ver, concentra que va Bueno, macho De verdad, tengo que estar yo aquí Menos mal Nos ha costado, ¿eh? Joder, tío Pero voy a hacerlo todo yo, tío De verdad, qué angustia Un poquito de ayuda Es que, joder, macho Soldados de paja, ¿eh? No sirven para nada Espérate Se ha quedado bulliado por culpa De unas manzanas Nada, ¿no? Nada Por aquí Mira, ese está escondido No, no quiero que me peguen Oh, no Ha muerto Vale, vale Vamos a ver Pero, chicos Te quieres concentrar Ahora Ya está Te ha costado, ¿eh? Yo lo sé Todos muertos Aquí no hay nada Ah, mira Ya Ya Nada más, tío ¿Cierto? ¿Solo eso? Joder Pues va, va Vámonos Aquí no hay nada ¡Dónde! Ah, pues el disco Joder Joder ¿Cómo me lo hago? ¿Qué pasa entre los elefantes? ¿O qué? Pues pasa que sí, ¿eh? Vamos, elefante ¡No! Elefante Joder, tío ¿Y qué quieres que haga? Si esto va de elefantes ¿No lo ves? Joder Joder ¡Corre, loco! ¡Corre! ¡Puuh! ¡Oh! ¡No! ¡Que me peguen! ¿Lo están haciendo bien? No lo sé Joder con los elefantitos De los cojones Oiga ¡Su puta madre! Le voy Vamos a poner el escorpión ¡Viva nada! Mata a los elefantes de guerra De bautica ¡Woooh! Dios En todas las 100, ¿eh? Pobre elefantito Con lo bonitos que son Y ella ¡Malavíborar un capoele! Nada Ya que haya de cps Es más bestia Es que no para, ¿eh? Joder A la banda sonora Este juego es la hostia No, si pica No puede ser, tío Vamos a esperarnos A que cargue un poquito ¿Ya? No sé para qué hablo Vale, va Vamos a pegarnos Bautica Le pongo Multiplicador al daño Volvemos a vernos, Romano Esta vez debes rendirte Si no quieres pagar lo caro ¿Y dejar que destruya a Roma? ¡Nunca! No podemos ganar los dos Y no puedo dejar Que te interpongas En mi camino Cuidado Ah, vale, va Hostia, se la puedo parar Se la puedo parar Oh, qué bueno Pero estás jodido ya No, esa no se la puedo parar Vamos, bautica Ah, pues sí Se le he parado Así se le puede parar Pero hay que hacerlo justo en el momento exacto ¿Ves como sí se puede? Sí se puede Pues ya estás Echa polvo Madre mía Y Vitarion murió En tus manos Por favor Para que Como llegó a A comandante de legiones ¡Ríndete! ¡Vamos, bautica! ¡Flag! 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 ¡Vamos, vamos, Mario! ¡Ahí, ahí! Como nada es perfecto El parry te la comes Hostia, hija de puta Vamos, nena Ven aquí en medio Que luego no quiero Que digan que Te he vencido Porque te había arrinconado El lag no ayuda, eh El lag no ayuda El lag no ayuda El lag no ayuda La verdad se ha dicho ¿Qué te ha gustado, eh? No somos tan distintos Tú y yo El destino nos ha hecho enemigos Pero en otra vida Madre mía Pero tú te has visto Lo fea que eres Ni en otra vida Ni en esta Ni en la siguiente Que no, hombre Que no Que no eres mi tipo Coño Hazlo, Romano Hazlo Y ahora Y ahora es cuando Te denuncian Por violencia El género Ah, mira Volvemos a Volvemos al principio La cabeza Si lo ven Los bárbaros Oirán La batalla Será nuestra Está claro Que no estás Para protegerme No ¿Y ahora? Está Mocles Por su culpa Murió mi familia Ha dejado a Roma En ruinas Y vas a morir Las muertes Innecesarias Sus celos Su vanidad Y su arrogancia Causó esto Espera, espera Has olvidado La profecía Del oráculo El emperador Nerón Solo puede morir Por su propia espada No puedes matarme Solo yo puedo Lo dijiste Os lo suplico Ahora me voy a decir Es mentira Me lo inventé todo Y lo mata Y se acabó el juego Al menos moriré Como un emperador Aunque no haya vivido Como tal Joder Me he servido Todos los lujos Cabrón Dijiste que Habían sido derrotados Así que No golpean Ellos las puertas Sino mis pretorianos Guardias Guardias Damocles está aquí Quiere matarme Protegedme ya Pero Que hombre De verdad Que hombre Y la verdad Mario Que tonto eres Como bajas la guardia Tío Mátalo Mátalo No seas tonto Mátalo Pero no El man Tenía que dejarlo ir Mira Este El dios de los huevos Tonto el culo ¿Tienes idea De cuantos problemas Me has causado? ¡Hostia! De cuanto He trabajado Para encajar Todas las piezas Claro Por eso Un Ahí está Por eso Un bárbaro Tiene un gladio Está todo hecho A propósito Dioses Y sus putos Jueguecitos Dios está muerto Mi emperador No es el momento Bautica Corre Para qué Es fácil Para destruir Roma Y acabar Con esta absurda idea De civilización Marius Cuidado Los mortales Tenéis vuestros huevos Y los dioses El nuestro Pero el juego Tiene reglas Qué hijos de puta Qué hijos de puta Tú Qué cabrones Siguiente nivel Desbloqueado What Qué nivel Si yo ya lo tengo Está a tope Qué nivel Pues no estás hablando Vamos Vamos para allá Vamos Mario Me cago en la puta Me has jodido de vida No Me ha pegado Vale He sido yo Que te creías Que iba a morir No soy tan malo Como piensas Ay Ay Qué es Coño Me ha pegado Me ha pegado Dios Me he puesto nervioso Me levanta la cabeza Muere como un hombre Mariquita Ojo en la mano Eso es puntería En la tripa Dios Te has sentado mal la mano Hay que decir que la armadura De los pretores De la guardia De la césar Es tan guapísima Buah Se han visto A los gañumbos A Mario Ya he cagado Ya he vuelto a cagar Muy buena A ver se ha seguido bien Está complicado esto Ahora son secuencias En la escápula Qué cabrón Son secuencias de combate Que no he hecho nunca Bueno No hemos hecho a lo largo del juego Entonces qué pasa Ahora me pilla esto De nuevo Al final los combos Se los terminas aprendiendo De los pocos que son En verdad Hostia Se le tiene que doler No 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 Al corazón A la mierda te vas Dios Toma espadón La espada de Nerón Qué cosa Dios Pobre Mario Lo tuyo no eran los altos Todos lo sabemos Zamboteante Pobre Mario Ya nos lo dijo La La gala Esa El oráculo De que Íbamos a acabar muy mal Desgraciado Tú y tus jueguecitos Qué bastardo Ha ganado ella ¿No? Tú te rendirás Hasta el siguiente juego Con el tiempo Roma sanó Y su civilización Volvió a crecer Y a florecer La realidad Salvada por un héroe anónimo Resistiría Miles de años Roma Roma Sobrevivirá De aquí Hasta el fin De los tiempos Oh Qué grande Mario El juego Valoración del juego A mí en su momento Me gustó muchísimo Y vuelvo a decir Que me ha gustado muchísimo La jugabilidad Es lo que ya hablamos ¿Vale? Mucha gente Sobre todo La prensa especializada Dijo que era un juego Muy arcaico Yo sinceramente Yo no veo que sea Un juego arcaico ¿Vale? Un juego de la generación De Playstation 2 Yo no considero Que las mecánicas De juego sean malas Yo lo que considero Es que las mecánicas De juego son limitadas Está muy limitado Tenemos Escasamente Un combo ¿Vale? Que es Amarillo, azul Amarillo, azul Amarillo, azul Hasta que te hacen El parrito que cortan ¿Vale? Tenemos un golpe fuerte Que es para romper escudos Un abrir defensas Para ser exactos Luego tenemos Un ataque El ataque rápido Que eso No hace mucho Luego tenemos Un botón de esquivar ¿Vale? Y luego tenemos El botón del parry ¿No? Que es lo que más Vamos a usar Porque sinceramente Como un escudo como este No usar el parry Es de ser tontos ¿Vale? Entonces es eso Tenemos una combinación Pues bastante limitada Solamente tenemos un combo ¿Vale? Tenemos un parry Y una esquiva Sí, que luego Durante la ejecución La ejecución cambia Pero es que la ejecución Es que tenemos escasamente En el juego Ejecuciones contra pared Contra barricada Contra el agua Que ahí los ahogas Ejecución contra el suelo Que les aplastas la cabeza Ejecución de lateral Que cortas brazo Ejecución por detrás Que les apuñalas En el cuello ¿Vale? Están muy limitadas ¿Vale? No tienen mucha variedad De ejecuciones en el juego Entonces claro Yo lo que veo Es que se han quedado cortos ¿Vale? Es como Que tienes Combate Formación militar Posición estratégica Combate Formación militar Posición estratégica El plataforma yo Es mínimo Porque esto es un hack Esto no es un plataformas Entonces Tema de exploración Plataforma y tal Tiene nada ¿Vale? Super lineal todo Y entonces yo lo que veo Es eso Que se han quedado cortos ¿Vale? Pero no es nada malo El sistema de combate A mi personalmente Me gusta mucho Otra cosa es que a ti No te agrade ¿Vale? O lo veas tosco Hay otro cantar Hay juegos recientemente En la actualidad No voy a hacer mención ¿Vale? Porque recientemente Ha salido uno Que nos ha dejado Todos con la boca abierta De lo mal que estaba hecho Pero bueno Y es un triple A De ahora en 2018 ¿Vale? Y este es de 2013 Este juego ¿Vale? Y te quedas coño Y este a mi gusto Está mejor hecho Pero bueno Dejando eso aparte Es eso Mecánicas se quedan cortas Pero coño Es un juegazo La trama La historia ¿Vale? Narrativamente hablando Está brutal Como nos va Tenemos una trama principal Una línea ¿Vale? En el que el protagonista Coge Va a salvar al César ¿Vale? Pero resulta que no es el salvador Y le va contando Nos van metiendo cuñas ¿Vale? Que es lo que nosotros jugamos A medida que vamos avanzando ¿Vale? De la historia ¿Vale? De como eres un romano Que sea lista Que es hijo de un ex general Como matan a su familia Como él se va con un amigo del padre A Britania a matar bárbaros ¿Vale? Como descubren que es todo un complot ¿Qué tal? Nos lo van metiendo así En forma de flashbacks ¿Vale? Al mismo tiempo que él va contándole Su historia al emperador ¿Vale? Y ahí es cuando el emperador Al final del juego Vemos que dice Tú eres Damocles No vienes a salvarme Vienes a matarme Y todo el periplo ¿Vale? Entonces a mí narrativamente Hablando de juego Me encanta Es una puta joya El sonido La banda sonora Es brutal Tío La banda sonora Este juego Es pura crema Hostia Es pura crema Buenísima Buenísima Y yo cada vez que escucho La música de este juego Vamos Me entran ganas De coger una espada Y liarme a espadazos Con todo el mundo Buenísimo Lo que hemos hablado Pues eso De gráficos Son bestiales Los gráficos de este juego ¿Vale? Son bestiales Está hecho por Crytek Todo lo que hace Crytek Gráficamente hablando Es una bomba Lo que sí le veo yo Es que el entorno Las físicas en el entorno Por lo menos Con lo que nosotros Podemos interactuar Sí que está muy limitado ¿Vale? Porque Crytek es famosa De que coges Y puedes romper Paredes Árboles Un poco más Y puedes romper Hasta las hierbas del suelo ¿Vale? Y aquí no Aquí eso está muy limitado Aquí puedes romper 4 o 5 tipos de jarrones ¿Vale? 4 elementos Que son pertenecientes A la trama ¿Vale? Y ya está ¿Vale? En ese sentido Está limitado Pero bueno Tiene buenas físicas El tema de los combates Cuando cercenas Extremidades Tal, etcétera Menos cuando estás Con el foco Claro, cuando estás con el foco Pegarle una pata a un tío Y mandarlo a la luna Eso no es muy realista Pero bueno Dejando eso Gráficamente el juego Es un super mega puntero Es un bestial Lo que tiene la versión de PC Que siempre le ha pasado Es que Tiene bastantes Caídas ¿Vale? No es muy estable Pero no sé por qué Esta vez Lo he visto Aún más inestable Porque yo cuando lo jugué La primera vez Tuve caídas Tuve pequeñas bajadas De FPS y tal ¿Vale? Pero lo más gordo Lo sufrí en Britania ¿Vale? Una vez pasas El tramo de Britania Donde está el Agueducto Sigues teniendo altibajos Pero no son tan exagerados Pero es que Entre ayer y hoy Me he vuelto gilipollas Aquí, ¿eh? Vosotros a lo mejor Lo que estaba hablando antes Con Sammy Cuando se ha pasado por el directo Y es que a lo mejor Vosotros Como está grabando A 60 FPS Siempre y cuando No baje el framerate De 60 No notáis el golpe Pero, joder Yo lo muevo Este juego a 120 Y ver cómo está 120 100 120 60 120 40 120 Está todo el rato Pin, pam, pin, pam, pin, pam Yo me vuelvo gilipollas Yo termino mareado Por eso muchas veces Cuando estoy haciendo los combos ¿Vale? Estoy a las ejecuciones Me quedo No sé qué color es el que sale ¿Vale? No sé en qué posición estoy No sé lo que estoy haciendo No sé en qué segundo estoy Porque a lo mejor voy por detrás Y yo estoy viendo una cosa Que ya ha pasado ¿Vale? Y hace el clín Y dices Ya he fallado Claro Si es que para mí A uno le pega el golpe Y ya lo estoy haciendo Bueno, es un rollo impresionante En el sentido de ese Yo no entiendo Cómo Crytek no pudo pulir mejor el juego ¿Vale? Que es una bestia Pero, coño Pulir bien el juego Y además Ya me dices Bajando Porque lo hice aquí en el directo Bajas la resolución La pones al bajo Y dices Bueno, es que no lo puedes mover en ultra Lo metes al bajo ¿Vale? Pero, hostia Es que metiéndolo en bajo Sigue pasando ¿Entiendes? Eso ya no es algo de De los gráficos del juego Eso es el rendimiento del juego Que está mal Está mal hecho ¿Entiendes? Está mal hecho Y eso es algo que jode bastante Y jode bastante Porque este juego Creo que lo he dicho a lo largo del directo Este juego fue el Detonante O desencadenante De que Crytek fuera casi en la ruina Porque Crytek Esa gran compañía Que se hizo famosa Por los Por el Far Cry Inicialmente Y luego por los Crytek Que vendió su motor A despuertas Todo el mundo Quería el motor De esta gente ¿Vale? Que se forraron Se fueron casi A la quiebra Por este juego Entonces, claro Es una putada Es una putada Porque no es mal juego Es buen juego Pero no está Termina de pulir A la gente No le convenció Luego encima Entró pues Con sus fallos Y eso a la gente Le echó para atrás Y la compañía Casi se fue a la mierda Porque encima Este es un exclusivo De Microsoft ¿Vale? Solamente está en Xbox One Y un año después Salió en PC ¿Vale? Y les costó la ruina Les costó la ruina De hecho hoy por hoy Si Crytek como compañía Sigue existiendo Es por el Warface Creo que se llama Warface Y es un free to play Que está en Steam ¿Vale? Gracias a ese free to play Sigue existiendo Crytek ¿Eh? Si no Crytek Que estaría ya extinguida No existiría esa compañía Con la crisis Se la habría comido Y eso No tengo mucho más que decir La verdad En general Lo dicho Si quitamos Las caídas de Afermes Que son odiosas Y quitamos Pues que a lo mejor La jugabilidad Nos hubiera gustado Que fuera un poco más amplia ¿Vale? El juego es una puta pasada A mí me encanta Siempre lo he dicho Siempre diría A mí me encanta A mí este juego Me apasiona Así que nada Vamos a ir dejándolo ya Por nada Buenas gentes Como siempre Muchas gracias Por ver mis directos Hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasar el vídeo Favoritos Y compartirlo Los amigos Es lo más importante Y como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos En el próximo directo ¿Vale? Hasta luego